Superintendencia de jubilación y pensiones y un fuerte altercado entre los amarilla Dionisio Amarilla y Lidero Amarilla, miren esto bueno el partido liberal dentro de su crisis también otra vez hay conflictos siempre es importante un poco conocer el análisis de lo que está ocurriendo en el PLRA salida de algunos de sus integrantes como el caso de Eduardo Nakayama este tipo de acusaciones entre los legisladores y un ex legislador que estuvo 10 años en el Congreso Nacional es el dirigente político liberal y ex diputado a esta instancia de Coronel Oviedo Celso Kennedy ¿Cómo estás Celso? Gracias por atendernos tanto tiempo Saluda Cristian Villanciotto, estoy con Néstor Castillo en el programa Hablando Claro desde Oviedo Press Multimedios por Mundo Sol FM, buen día Muy buenos días Cristian, buenos días también para Néstor, para la audiencia un gusto de compartir con ustedes su trabajo El gusto es nuestro diputado después de tanto tiempo hablar un poco y parece ser que cuando las papas queman nos acordamos de quienes podrían un poco echar luz de lo que está pasando en el Partido Liberal Este último episodio bochornoso y lamentable incluso para quienes están dentro del Partido Liberal seguramente es un peldaño más hacia abajo ¿O cómo lo sienten Celso? Y sí, la verdad que efectivamente concuerdo con que es bochornoso eso es lo que sucedió en el Comité Político del Partido de lo que se viraliza En ese sentido no puedo estar ajeno o en desacuerdo con lo que ustedes dicen de que es algo bochornoso y lamentablemente es una moda que se ha instalado en la política nacional de que la gente en vez de utilizar la razón y los argumentos para tratar de explicar digamos las propuestas de políticas públicas que se discuten finalmente se recurren a las descalificaciones agrarios y finalmente hasta la intención de en todo caso usar la fuerza que en realidad agraria la política, destruye la política Estuvimos estos días en una reunión con colegas ex compañeros del Colegio Carlos Farnel y justamente estábamos hablando de eso ¿Cómo es el Parlamento actual? Y la verdad que yo le dije una de las funciones fundamentales imperceptibles del Parlamento para el ciudadano es el hecho de que lo que se discute ahí sirve de enseñanza para la gente que no son parlamentarios o en todo caso que son jóvenes que tienen interés en el futuro político o inclusive estudiantes por ejemplo de las facultades que se perfilan para la política como la facultad de ciencias políticas y le dije yo ¿Qué es lo que esta gente le van a aprender hoy en día a alguien que quiere conocer de cuestiones de política de Estado es decir, ser un futuro estadista ¿Qué es lo que le van a enseñar a esta gente si solamente sirven para hacer show, ataques, gestos, agravios, descalificaciones y otros? Así no se puede construir una sociedad que en el futuro va a ser mejor Ahora, Celso, hay una realidad también el Partido Liberal está quebrado y esto se ve en todas partes al igual que el Partido Colorado también las rencillas se llevan muy al plano personal en conflictos personales incluso como decías hasta los golpes físicos el otro día veíamos que ocurría eso en el Parlamento ¿Se perdió de vista el interés general en el ejercicio de la política? ¿Por eso es que hay tantos agravios personales hoy en día? Y sí, la verdad que en realidad hay un desprecimiento digamos desde el punto de vista de la convivencia en líneas generales, en la política y fuera de la política en los partidos políticos se dan estas situaciones en el Partido Colorado, en el Partido Liberal en los otros partidos, excepto aquellos que dicen ser un partido pero que no tienen más referente que los dirigentes que en realidad se agrupan de manera tipo club de élite para elegir quiénes pueden integrar ese grupito y hacer política junto bajo casi un pensamiento de grupo pero vas a notar también que en las aces de los locales educativos hay amenazas, judicializaciones en la iglesia hay mismas situaciones en muchos lugares en cualquier circunstancia en los clubes deportivos hay también el mismo problema o sea, esta es la realidad de nuestra sociedad y no se puede escapar de eso la gente que cree que saliendo del Partido Liberal o del Partido Colorado o haciendo política fuera del contexto esta que esa es la forma de arreglar este país se equivocan de cabo a rabo porque estés donde estés, este problema lo vas a enfrentar y tarde o temprano si vas a querer gobernar vas a tener que enfrentarte con esto Doctor, es cierto que habrá una opinión formada de mucha gente sobre la salida de A o B figura política, dirigente, legislador del partido que sea Liberal o Colorado y lo van a tomar tal vez como que no es el método el mecanismo, la vía porque si está verdaderamente interesado debería quedar a pelear adentro del partido es lo que muchos dicen es cierto quizá vaya uno o dos pero no sé si es más importante mirar que un legislador abandone el barco como se dice que mirar que cientos o miles de afiliados hoy están desencantándose con el Partido Liberal con el Partido Colorado y en las próximas elecciones ya no van a ir a votar tal vez por su partido van a ir a votar en blanco van a ir a votar por un candidato outsider por lo que sea o si directamente piden o no su desafiliación el análisis va también un poco más allá únicamente de las figuras políticas de los dirigentes que salen o importa también que el correligionario se está desencantando del partido Sí, es cierto y la verdad que el ejemplo probablemente más fuerte en este momento de lo que me acabas de mencionar es el caso del senador Eduardo Macayama que recientemente fue electo por el Partido Liberal de Calo Auténtico para ser senador y representar al partido y hoy renuncia al partido y habla de fundar un nuevo partido Yo viví esa circunstancia en el 2007, creo Yo había trabajado en primer lugar con el doctor Gonzalo Quintana en Ciudadanos por la Reforma hemos hecho un trabajo de taller, debate en todo el país prácticamente para tratar de dar a entender a la gente la necesidad de la reforma en el Estado porque cuando eso el país ya estaba yendo mal por la irresponsabilidad de cómo se administran las cosas públicas y él era senador de la Nación en representación del PLRA y luego miembro del directorio en paralelo y decidió renunciar al partido primero a su cargo miembro del directorio y luego al partido pidió su desafiliación y fue una gran pérdida para nosotros la verdad que yo sentía mucho yo era presidente del comité cuando él renunció y me comunicó su renuncia y yo le dije pues yo lamentablemente Gonzalo no te voy a poder acompañar yo soy presidente del comité del PLRA me eligieron la gente para ocupar ese espacio para representar al partido y para tratar de enderezar algo y cómo voy a renunciar en este momento yo te contaba nomás me dijo y la verdad que se construye poco sin la participación y yo siempre llamé a la participación yo sinceramente creo que ellos van a seguir participando y su aporte sigue siendo útil pero decir que va a cambiar este estado de cosas que está sucediendo en la política porque hay mucha gente que tienen poder de decisión que no está preparado para el cargo o van a seguir estando y en la medida que afloja la gente que le pone enfrente y sobre todo tienen credibilidad como para convencer a la gente de una situación necesaria que se tenga que vivir dentro de la política entonces van a seguir avanzando y cada vez con más fuerza la gente sin escrupulos la gente sin vergüenza y la gente que no tiene la capacidad para administrar las cosas públicas por eso siempre es lamentable porque yo sinceramente te digo la forma de trabajar uno puede elegir el equipo con quien va a trabajar uno tiene que elegir pero lo que no se puede es evitar enfrentarte a estas clases de formas de hacer política lo bochornoso lo irracional incluso lo mafioso o lo corrupto porque forman parte de la política él divide él divide y vencerá que aplica cartes en el partido colorado más que nunca creo calza a la situación o la realidad que hoy atraviesa el PLRA doctor sí y justamente yo fue interno muchos grupos políticos y con el senador Nakayama obviamente integramos varios grupos trabajamos en el equipo de Martín Bull para la presidencia que hasta hoy sigue funcionando el movimiento de la victoria y obviamente yo también apoyé al senador Nakayama cuando era candidato tratando de influenciar a la gente para que le pueda elegir a él por la capacidad que tiene por la preparación que en realidad puede llevar en el Congreso Nacional y obviamente compartimos hoy en día en los grupos yo justamente le decía a la gente hoy en día parecido a ser que se está queriendo instalar la idea de que si te vas detrás de Nakayama para el partido nuevo vos dos la esperanza y la honestidad y si te quedas en el PLRA representar al cartismo porque se quiere hacer vender la idea de que el PLRA está copado por el cartismo yo no puedo discutir que algunos dirigentes importantes hoy en día probablemente esté trabajando y operando más para el cartismo como movimiento político como interés pero no se puede acusar a todo el partido que no tiene la culpa y mucho menos a todos los afiliados de lo que algunos referentes políticos hacen pero yo le decía a ese grupo yo sinceramente le deseo mucho éxito a Eduardo Nakayama no quiero agraviar ni ofender a nadie por lo que se ha hecho en este momento no me gusta hacer así la política porque mi objetivo finalmente dentro de la política es que alguna vez llegue al poder gente que tiene mayor capacidad mayor honestidad y sobre todo mayor habilidad para administrar las cosas públicas por el bien de la gente y sé muy bien que tarde o temprano dentro de tres años si queremos ganar vamos a necesitar cantidad y probablemente vamos a tener que trabajar juntos entonces no quiero ser incoherente cuando llegue tres años para decir después de haber dicho que esto era mafioso finalmente sacarme las fotografías con él para tratar de construir mayoridad ahora Celso ¿cuánto va a costar y qué va a costar la recomposición del Partido Liberal? y va a necesitar el sacrificio de gente que en realidad están dispuestos a hacer lo que vea el Partido Liberal o el auténtico todavía como una herramienta política que tiene unas estructuras interesantes y finalmente entonces va a tratar de insulina por la gente a la gente se le moviliza sobre la base de la esperanza o sobre la base del temor en los últimos tiempos en la mayoría de los casos tanto en el Partido Colorado como en el Partido Liberal se utiliza el temor para movilizar a la gente ahí está el tema de las jubilaciones en este momento se le da temor a la gente ¿verdad? si es la humildía de cada cupé dice a alguien vamos a darle a nosotros para que cuide el caninero es una forma de atemorizar a la gente entonces la gente no está entendiendo lo que está pasando pero está dispuesta a salir a la calle así como el cantismo también utilizó este tema de que se le va a cambiar el sexo en la escuela a los niños y todo eso es una mentira instalada con fines electorales se le engañó a la gente se le movilizó ganó las elecciones y luego se burlaron él llevarlo luego a digamos al principio ahora doctor quiero ponerte una un escenario no es ni siquiera una hipótesis es un escenario real pero esto no es para a ver acorralarte ni nada porque yo sé que vos trabajaste en algún momento con Dionisio Amarilla creo que son amigos pero Dionisio Amarilla hoy en día es estigmatizado como uno de los liberales cartistas porque su conducta dentro de la Cámara de Senadores y el sentido de los votos que realiza es siempre a favor del discurso cartista ¿cómo evalúa esa situación? reitero hoy puede ser Dionisio Amarilla mañana puede ser otro así como hiciste tu evaluación sobre Eduardo Nakayama sobre este caso doctor si efectivamente nosotros trabajamos en el proyecto de Efraín Alegre con Dionisio Amarilla para el Senado en el 2018 Dionisio Amado Amado Florentín en el INA la lista 100 me acuerdo para el 2018 porque para el 2026 yo trabajé por el equipo de Martín y por Nakayama para el Senado pero de todas formas lo que te quiero nomás es señalar que yo creo que Dionisio Amarilla finalmente es una persona que tiene una línea de trabajo y avanza hacia el lado de la mayoría para tratar de conseguir el objetivo político y tratar de influenciar por esa vía seguramente aplicando su conocimiento a mí me da mucha pena porque la capacidad de Dionisio realmente es más alto el nivel de preparación es economista especializado en gobernanza mucho tiempo con la experiencia trabajando con gente en la Universidad Nacional y si gustaba toda esa capacidad esa habilidad y ese conocimiento para tratar de dar influencia a la oposición para que se pueda demostrar que la política pública que en este momento se está desarrollando no necesariamente es lo mejor para el futuro del país y dar al PLRA también contenido político que hoy en día no tiene ustedes lo dijeron y yo puedo testificar eso porque en el partido no se discute una propuesta política simplemente hay acusaciones de aquí para allá entre uno y otros sectores entonces hubiese sido mucho más útil Dionisio Amarilla sigamos mirando en el futuro del partido pero como que a él también tanto le agradearon parece en realidad en este momento no se puede juntar con lo que forman el PLRA y entonces decide construir mayoría con otro grupo de gente así como Macayama también decide no juntarse con el partido y decide construir con alguna gente también un grupo aparte vamos a decir y esto evidencia la fragmentación por ahora casi irremediable en el partido Celso si lo que yo les dije a los amigos sobre todo de con quienes debatimos un poco allá en la junción en central colegas parlamentarios en los grupos y también aquí localmente lo que yo siempre les digo de que nosotros lo que en este momento tenemos en el país es una oposición que tiene una cantidad interesante de gente que tal vez pueda estar interesado en una política alternativa pero que ninguno de los que digamos conforman digamos grupos u organizaciones dentro de la oposición están en buenas condiciones el Frente Guazú prácticamente está desarticulado y sin vida el encuentro nacional está casi en la misma situación parte querida también está casi en la misma situación el PLRA está en la misma situación y lo que se construyó una cantidad de votos importantes alrededor de discursada nacional por Cuba también en este momento está totalmente desarticulado su parlamentario está todo con otro lado o sea el voto bronca aplicado en las elecciones por descontento de un equipo político finalmente tampoco ayudó mucho para construir una nueva alternativa política entonces aquí lo que se necesita es la presencia finalmente de gente importante que tiene conocimiento y preparación que tenga interés por este país para reconstruir nueva mayoría en la oposición que yo creo es su oportunidad pero así si se llega a las elecciones generales los resultados van a ser cada vez peor Celso y dentro de toda esta coyuntura política y como siempre se dice político cuento y por y cuál es tu proyección actualmente y estoy trabajando con mucha incomodidad pero es una responsabilidad que asumí en el directorio como miembro del directorio en este momento hoy tenemos una reunión del directorio extraordinario para tratar el tema del proyecto de ley este de la creación de la superintendencia de fondos de jubilaciones y ahí trato de ayudar el punto nomás es que en realidad en los debates y cosas esas son las acusaciones que se hacen en el partido entre los estadounidistas y los jubilandistas siguen persistiendo y yo no quiero discutir eso no le sirve eso al país no le sirve para mejorar la política y obviamente no ayuda finalmente a construir una alternativa porque lo que necesitamos en este país es mejorar la situación política económica y social para tratar de responder en la salud en la educación y sobre todo en la seguridad probablemente el más afectado en este momento y que vivimos en zozobra todos los días pero es lo que decíamos al principio Celso esta confrontación de ISTA o de personas incluso es la clara muestra y evidencia de que el interés del ejercicio de la política hoy se redujo a lo sectario a lo personal y si porque la verdad que también digamos los electores y la sociedad en general se ha vuelto bastante indiferente a la política producto de una mala práctica política que se ha instalado en decirle a la gente que la política no sirve o en decirle a la gente que todos los políticos son iguales un interés introducido en cientos electorales por parte de los corruptos para tratar de comprar los votos entonces eso es cada vez más fuerte y si hay desinterés político y si las elecciones se van a convertir simplemente en en una cuestión mercantil de compra y venta de votos obviamente tenemos este estilo de trabajar por mucho tiempo más Celso te agradecemos mucho por tu tiempo y estas consideraciones muchas gracias y bueno vamos a seguir debatiendo seguramente porque estamos en años no políticos pero parece que el fragor del internismo tanto en el partido colorado en el partido liberal está como en plena campaña así que siempre es importante hacer un análisis un poco para ver hacia dónde van las proyecciones de la política y de los políticos que finalmente es lo que incide en la vida de los ciudadanos sin problema con mucho gusto a las veces que ustedes me invitan o como pueden incluso podemos participar en la mesa de arte para tratar hablar un poco de la situación política y tratar de transmitir mi punto de vista porque en política lo que más hay es simplemente el punto de vista y nadie tiene que molestarse por eso puntos de vista y conductas yo sigo creyendo de que nosotros podemos todavía seguir analizando y opinando sobre estas situaciones ya con la experiencia a cuesta de haber trabajado en el parlamento y a las órdenes muchas gracias Celso Kennedy es diputado del partido liberal haciendo